Pues se fue Caicinha, se fue Peláez y Cruz Azul nada más no mejora El técnico Robert Dante Siboldi no pudo tenerla más fácil en su debut en el banquillo celeste ante Veracruz Un equipo que coleccione derrotas y tiene más de un año sin ganar Ese fue su rival y la máquina apenas pudo sacarle el empate a cero De poco sirvió a Siboldi devolverle la confianza a Martín Cauterucho en el ataque cementero El uruguayo no marca desde noviembre de 2018 y eso para cualquier centro delantero es una señal de alarma Es así para los azules que padecen de efectividad a pesar de que llegan al área rival Pero por lo visto en el debut de Siboldi los buenos resultados tendrán que esperar al menos varias semanas